¿Qué es la Bancada de la Democracia Cristiana? Hoy día la bancada de la democracia cristiana, ahora todos, estamos absolutamente empeñados en insistirle al gobierno, en decirle al país que para poder hacer justicia social de verdad, tenemos que hacer la segunda pata de la reforma previsional. Primera prioridad, reforma previsional y mejoramiento de las pensiones. Segunda prioridad, reforma previsional y mejoramiento de las pensiones. Tercera prioridad, reforma previsional y mejoramiento de las pensiones. Muy bajas las pensiones, súper bajas, bajísimas, porque realmente no alcanzan realmente para vivir. No es justo que cambien, porque ¿qué va a hacer el anciano que tiene la única entrada a la pensión? El agua, el gas, el arriendo, todo eso. Entonces uno prácticamente vive un poquito, un poquito mejor que un indigente. Uno se mortifica toda una vida para poder obtener un beneficio que tenga una vejez más tranquila. Tengo un poco de miedo, porque nunca imaginé que yo pensé que las iban a ir subiendo a medida que fueran pasando los años. Dije yo, bueno, que de aquí a que me toque a mí, va a ser un poquito más alta, no más baja, va a ser todo lo contrario, menos que él. ¡Gracias! ¡Gracias!